hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado las criptomonedas y como siempre empezaremos contando pues una noticia que tenemos bastante interesante bueno es un artículo en este caso no es una noticia pero engloba comentarios reales de personas que están involucradas en el mercado las criptomonedas hablando sobre bitcoin y bueno luego pues también lo mezcló un poco con la opinión del que escribe el artículo pero vamos basada en datos o comentarios de personas que están involucradas en el bitcoin y lo que piensan sobre sobre el bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general lo que es el mercado lo tenemos corrección de un poco más o menos como esperábamos ayer ya decíamos ayer que podíamos estar en 31.800 otra vez hoy en el gráfico ese que teníamos dibujada las velas teníamos dibujada una vela de corrección y mañana sería cuando tendríamos ya una vela un poco más altista que le lleve pues un poquito más arriba pero eso lo comentaremos luego vamos con la noticia que es esta y que nos dice creer no ver las instituciones aún predicen el precio de bitcoin de 100.000 bueno hay varias predicciones en el artículo nos comenta varias pero vamos que todas en torno o superiores a los 100.000 más o menos nos dice que a pesar que el bitcoin está luchando por recuperar su máximo reciente y tal y las últimas caídas que hay cierta duda y tal y cual pues a pesar de eso que nos dice que las previsiones siguen siendo optimistas de cara a este año y que el precio sigue mostrando una subida de un 40% en lo que va de año no sé a partir de qué día lo han calcado o sea con esta calcula este porcentaje no sé si estará correcto no lo he mirado pero cuando han hecho el artículo pues estaría correcto y luego nos dice que lleva un 300% en los últimos 12 meses o sea fecha de 23 de enero del año pasado hasta aquí pues ha sido una subida más o menos del 300 por ciento nos dice que nos nos comenta que siguen imprimiéndose paquetes de estímulo económico grande en todas las economías del mundo para superar la crisis en las que nos en la que nos hemos metido con los confinamientos y todas estas cosas y nos dice que por ejemplo que durante el segundo trimestre de 2020 la economía de eeuu se desplomó a un ritmo sin precedentes con el producto interior interior bruto del pip cayendo un 31,4 por ciento que es una barbaridad entonces dice que a raíz de esto incluido la tasa alarmante de impresión de dinero de los bancos centrales a nivel mundial muchas casas de inversión e instituciones bancarias ahora están comenzando a ver un futuro para bitcoin especialmente como cobertura contra la inflación monetaria a pesar de sus niveles de volatilidad actuales o sea incluso con la volatilidad les da igual porque es necesario cubrir el dinero fiduciario que se va a ir depreciando bien nos habla aquí que a principios de año el estratega jefe de jp morgan afirmó que el objetivo para para el bitcoin para este año para fines de 2021 era 146 mil por encima de los 100.000 que habla la noticia porque parecía ser un candidato principal para reemplazar el oro como reserva de valor a largo plazo especialmente para los inversores más jóvenes y expertos en tecnología menos los los más dinosaurios todavía se aferrarán al oro como peter sí pero los más jóvenes pues irán poco a poco metiéndose en bitcoin como reserva de valor más que en el oro nos dice también que pantera capital otro actor importante del mercado una firma de inversión y fondo de cobertura reiteran los sentimientos de jp morgan en torno a bitcoin y hablan de precios objetivos de 115 mil dólares para agosto estábamos hablando que jp morgan decía 146 mil para finales de año estos dicen 115 mil para agosto las dos previsiones pueden estar acertadas porque puede llegar a 115 mil en agosto y a 146 mil a final de año no están discutidas no nos habla también del modelo stock to flow que es un modelo modelo de predicción de precios para activos escasos lo que pasa que el modelo stock to flow para el bitcoin se queda también corto porque si tú aplicas el modelo stock to flow de lo que se trata es de mirar en cuántos años una materia que es escasa como por ejemplo el oro tardarías en duplicar lo que ya existe es decir si hay ahora mismo no sé exactamente cuántas toneladas de oro hay pero si hay 660 mil toneladas de oro en todo el mundo cuánto se tardaría en obtener otras 660 mil toneladas eso es el número que marca el stock to flow 1 en el caso del oro para para conseguir esas 660 mil toneladas adicionales a las que ya hay se tardarían pues no si son 70 años tendrías que estar minando otros 70 años para conseguir el doble de lo que tienes y así se calcula el stock to flow no es la materia que más escasa que hay y es la que más se tardaría en duplicar la producción la plata por ejemplo pues se tardarían muchos menos años en duplicar la producción que hay es decir la producción no perdón el stock que hay por eso es stock to flow se tardaría la plata creo que estaba en torno a 45 años tardarías en tener el doble de la plata que tienes actualmente si te dedicases a minar plata pero es que si aplicas esto al bitcoin el número que sale es infinito porque el bitcoin no puedes duplicar los bitcoin que hay ahora mismo hay 18 millones y tú ya nunca puedes llegar a 36 y en oro si puedes llegar a otras 660 mil toneladas y en plata puedes llegar a otras tantas como las que existen por lo tanto si haces la cuenta matemática ahí te sale infinito en el stock to flow porque no puedes no puedes duplicar la producción de bitcoin no puedes tener 36 millones porque hay 18 y sólo hay 21 para minar así que es todavía el stock to flow se queda stock to flow se queda corto para predecir el precio del bitcoin se puede utilizar como aproximación pero se queda corto porque es finito y esto nos lo dice una persona más abajo en esta noticia no no referido al stock to flow sino hablando de esa inelasticidad de la oferta porque la oferta la oferta es fija nos habla que en el oro y en la plata la oferta puede aumentar si aumenta el precio porque porque si de repente el el oro sube a no sé exactamente cómo está pero creo que está a mil bueno sí sí sea como está porque hacemos el análisis en el otro canal en el canal de los mercados está más o menos a 1850 dólares la creo que es la onza lo que cotiza no sé no sé exactamente cuál es la unidad de medida de cotización pero estaba 1850 imaginaros que eso pasa a 3.000 si eso pasa a 3.000 minas de oro que se sabe que tienen oro pero que cuesta sacarlo más de 1850 y ahora mismo no están activas o sea nadie está minando ahí porque le cuesta más el dinero que se gasta en minar que lo que cuesta el oro pues igual si sube a 3.000 sí que es rentable minar esas minas y sacan el oro de ahí entonces siempre hay más oferta cuando sube el precio de estas materias primas que son escasas pero que existen sin embargo por mucho que aumente el precio del bitcoin los mineros no pueden sacar más bitcoins porque los bitcoins salen cada 10 minutos y salen los mismos no salen más entonces la parte de la oferta es inelástica y eso le da una ventaja enorme contra con respecto a estas otras materias para que cuando haya una demanda por un factor de inflación por un factor de cobertura frente a la inflación el precio del bitcoin suba muchísimo más rápido que el precio del oro o el precio de la plata porque el precio del oro y el precio de la plata se irán acomodando porque la oferta irá aumentando a medida que el precio sube mientras que en el bitcoin no puede ocurrir eso la oferta siempre es la misma de bitcoin nuevos y sólo hay los que hay o sea para que para resumir si hay 660 mil toneladas de oro y se están produciendo al día pues yo que sé vamos a poner que una tonelada que no tengo ni idea si sube el precio mucho al día igual en vez de pasar producirse una tonelada hay minas que se ponen en marcha nuevas y se producen dos o tres toneladas en bitcoin sólo puedes producir 900 bitcoin al día da igual la demanda que haya y da igual el aumento de precio que haya ese es el resumen de lo que estaba contando para qué termine de quedar claro bien nos dice también qué que otros jugadores destacados del ámbito de las finanzas tradicionales han proyectado grandes cosas para bitcoin a corto plazo incluyendo a personas como a dg director de políticas públicas para la gran china en el proveedor de pagos transfronterizos visa quien cree que este repunte es diferente al de 2017 ya que marca un cambio de tokens altamente especulativos y funcionales hacia bitcoin y efe de manera similar toma tomás patrick director global de productos de información de mercado city fx technical del gigante financiero estadounidense estadounidense citibank supuestamente escribió en un informe privado que se filtró o sea este informe no estaba preparado para sacarle al público pero se filtró que para diciembre bitcoin tiene el potencial de escalar hasta un precio de alrededor de 318 mil dólares o sea unos dicen 146 mil otros 318 mil otros 115 mil en agosto pero todas las cifras y proyecciones son bastante bastante altas para lo que seguimos aquí nos dice proyecciones fantasiosas o realidad inminente pues nos habla de qué santabar cofundador de fluidity la compañía detrás de la plataforma de negociaciones y es jefe de estrategia de capital de merrill lynch otro banco importante en eeuu dijo a coin telegraph que todos deben recordar que el optimismo que rodea bitcoin en este punto no es sólo una tontería como lo es ahora la especulación respal está respaldado por sustancia real y aquí nos saca una un extracto literal bitcoin no está gobernado por una persona o gobierno en cambio se rige por las simples leyes de la oferta y la demanda en esencia bitcoin son dos caras de la misma moneda por un lado está una moneda global y luego el otro lado es el oro digital o sea que todo el mundo está viendo claro que es el oro digital no los no es que los frikis de bitcoin digan que es el oro digital no no lo están viendo gente de finanzas porque sólo es mirar las características que tiene y compararlas con las del oro y ver que cumple casi todas las características del oro por no decir todas y tiene algunas adicionales que le da que le hacen todavía más útil porque tú no puedes ir con un lingote de oro en el avión de un país a otro y gastarte el lingote de oro en el otro país porque encima de que no lo puedes dividir porque no vas a estar con un rayador ahí con tu lingote de oro para rayar un poquito de oro para pagar en el mercado el bitcoin sí que lo puedes llevar no te van a decir nada porque lleves una un papel con tus claves privadas en un avión nadie te lo va a quitar lo puedes llevar de un sitio a otro y lo puedes gastar donde quieras y partirlo en los cachos que quieras sin ningún problema o sea que tiene muchas más ventajas el bitcoin que el oro una de ellas es esa por ejemplo pero tiene más y las demás características son similares la única diferencia que hay es que el bitcoin no es nada físico y el oro si es algo físico pero eso es la única diferencia pero para transmitir valor tú no necesitas que sea algo físico necesitas que sea algo seguro seguro confiable y que todo el mundo lo acepte como intercambio de valor porque al final el valor es energía y que es bitcoin pues energía un montón de ordenadores juntos gestionando una red y asegurándola para que todo el mundo confíe en esa red y una vez que tienes la confianza y esa confianza no es una confianza ante otra persona sino que ante una red que no tiene conciencia y que no se va a corromper pues mucho mejor que el sistema que tenemos actualmente que tú tienes que confiar en lo que te dice tu banco central y que ese billete que ha imprimido que es un papel en el que han pintado un número te dicen que vale eso tienes que confiar en que vale eso pero si ellos no están más que imprimiendo una y otra vez es esos papelitos en los que ponen números esos papelitos en realidad no valen nada solamente te están diciendo que valen y tú te lo estás creyendo sin embargo en esto no tienes que tener ninguna confianza te dicen tú estás transmitiendo un valor y ese valor está ahí y no tienes que confiar en nadie sólo en el sistema sólo tienes que confiar en la criptografía en que va a estar ahí que nadie te lo va a cambiar que es inmutable y eso te lo está garantizando la block chain y esa cadena de bloques está garantizando el bitcoin te lo está garantizando todo eso que hay por detrás y eso es en realidad un sistema de dinero eso es el dinero el dinero no es algo físico la gente se confunde el dinero no tiene que ser algo físico solamente es un intercambio de energía con el que la gente se pone de acuerdo la gente se ha puesto de acuerdo que papelitos pintados con un número pueden servir para hacer el intercambio pero pero porque no vas a tener otra cosa aunque no sea física si da igual si lo importante es tener la confianza la confianza no es física la confianza es confianza no es nada físico o sea que no necesitas representarlo en algo físico y eso es lo que la gente no entiende porque como no lo toca la gente está acostumbrada a tocar cosas y se piensa que el dinero tiene que ser tangible el dinero no tiene que ser tangible bien nos dicen aquí que el bitcoin se encuentra en las primeras etapas de su implementación eso la gente no lo ve porque sólo ve el precio nominal y claro a ver el precio nominal una persona lo puede ver caro porque claro piensas en un bitcoin completo y un bitcoin completo pues una persona igual no se lo puede permitir comprar y lo es caro pero es que no ves el potencial al que puede llegar llegar a valer y no ves que tú no tienes por qué tener un bitcoin la gente por ejemplo no piensa en millones de dólares piensa en dólares pues aquí lo mismo no piensas en un bitcoin piensa pues piensa en satosis es dinero y cada vez se va a revalorizar más da igual el precio al que esté da igual el nominal pues eso está en las primeras fases de implementación a medida que se transforma de una curiosidad marginal a una cartera imprescindible o sea lo de curiosidad marginal es porque lo teníamos muy poquitos y era como novedoso y de frikis y de no sé qué pero está pasando a ser una cartera imprescindible es bastante lógico suponer que las entradas crecerán si fuera un corredor de apuestas nos dice esta persona que no sé ahora mismo quién es este creo es y eriot es el que nos dice lo de falta de elasticidad en la oferta lo que os explicaba antes pues esta persona nos dice que si fuera un corredor de apuestas y los corredores de apuestas lo que hacen es poner cuotas diría que el más menos sea la cuota a la par si alguno conoce de apuestas la cuota a la par cuando sacan una apuesta de por ejemplo más menos 2,5 goles en un partido de fútbol pues igual está esa cuota a la par al 50 por ciento de posibilidades de que metan más de 2,5 o menos de 2,5 por decir algo pues la cuota que diría esta persona para para una cuota a la par para el 50 por ciento probabilidades para el 31 de diciembre de este año es 85.000 o sea él sacaría la apuesta como 50 por ciento 50 por ciento a más o menos 85.000 a final de año está más esta predicción es muy parecida a la que hicimos nosotros en el panel de vainas en el último que estuvimos decíamos más o menos una cifra de ese estilo que igual nos quedamos cortos pero decíamos eso más o menos nos dice que por último la demanda institucional cada vez mayor parece estar cambiando el mercado de activos digitales lo que a su vez está llevando a muchos bancos a hacer proyecciones de precios aparentemente extravagantes en relación con bitcoin por ejemplo hay ahora más fondos que buscan ingresar en las criptomonedas uno de ellos pues osprey founds estadounidense que anunció que lanzará una solución criptográfica de venta libre osprey bitcoin trust que probablemente rivalizará con grayscale bitcoin trust es decir si sale otra empresa que quiere rivalizar con grayscale ya veis cuántos bitcoins tiene grayscale pues tendrán que espabilarse a comprar también estos toda esa cantidad de bitcoin si quieren competir entonces bueno poco a poco van entrando nuevos actores en el mercado y el precio pues va subiendo irremediablemente aquí nos dice también otro otra cita que el rey de las criptomonedas es la capa base de un sistema financiero alternativo emergente bitcoin proporciona una base sólida para una asombrosa variedad de proyectos algunos de los cuales cambiarán fundamentalmente la naturaleza del dinero para fines de la década o sea estamos esperando para 2030 que este mercado este esta nueva tecnología la block change cambie para siempre el sistema financiero y la forma de de eso de interactuar digamos con el dinero no así que eso es lo que os quería contar no me voy a enrollar más con esto es un artículo muy interesante y lo único que os voy a enseñar es un poquito los movimientos que ha hecho últimamente grayscale para que veáis lo que ha hecho en las últimas 24 horas ha comprado otros 3544 ayer creo que cuando veíamos esto había comprado 2000 y bueno estas son las otras posiciones que tiene se hablaba ayer de que podría incluir en la cartera a tezos y link por eso subieron bastante tezos y link de momento no tiene o sea que sólo es un rumor pero sí que es verdad que ha subido mucho change link por ejemplo y entonces también creo que estaba subiendo bastante y aquí se nota un poco lo que está haciendo no a ver si os dejo el enlace porque ayer se me olvidó siempre después de que publicó el vídeo luego se me acabamos con el análisis vemos como la vela de la vela de hoy es negativa pero está más o menos donde teníamos previsto que esté incluso podría bajar un poquito más y no pasaría nada y la de mañana sí que pensamos que puede ser más alcista romper los cuerpos de la vela de hoy y la de ayer y llevarnos un poquito más arriba hacia la zona de 34.000 y luego los días siguientes pues ahí intentar buscar la línea bajista para ella para ver qué ocurre no sabemos si la va a romper a la primera o no la barro romper a la primera tenemos dos escenarios uno es este un poco más tranquilo en el que el precio pues creemos que puede ir un poquito más suave y luego el otro escenario pues es este otro en el que pensamos que igual el precio podría salir más rápido al alza aunque viendo la situación del mercado en general la salco y ni tal pues parece ser que igual nos decantamos un poco más por éste por este otro escenario pero a la larga el bitcoin es alcista eso está claro máximos y mínimos crecientes posiblemente el último mínimo creciente es este que nos marcó ayer o sea un punto donde ya no caerá por debajo igual que este de aquí que fue el bueno igual que este el 16.300 que dijimos en su momento este es otro máximo o sea otro mínimo creciente también el 17 mil y pico y este será el siguiente punto importante que no volveremos a ver seguramente en cuanto el precio rompa los máximos siguientes no voy a hacer la comparativa de momento de con el periodo anterior como lo hicimos ayer lo vamos a dejar un poco para más adelante pero son calcaos hay un gráfico que me compartieron ayer en el que pusieron los dos gráficos a la vez y es que son calcaos y bueno igual lo saco a la noche y hoy pues ahora no hay mucho más que decir del bitcoin lo único vamos a analizar la sal coin tenemos subidas importantes en algunas de ellas por ejemplo a ave sigue con ese este tremendo movimiento alcista que llevan en los últimos las últimas semanas cardano también positivo aunque se ha quedado un poquito más parada en esa zona de los mil mil cien la pinta de todas formas de la vela de hoy es buena y el gráfico también pinta bastante bien y bueno lo único que en esos niveles sí que puede corregir en cualquier momento cualquier revés del mercado les puede llevar a una corrección a toda la sal coin porque han subido mucho pero veo movimiento alcista de la sal coin para los primeros meses del año como decíamos al final del año pasado final del año pasado decíamos que es posible que los tres primeros meses del año fueran positivos para la sal coin y de momento hemos empezado bien sólo vamos 23 días pero está la cosa bastante mejor que el año pasado algo eran queriendo romper los 1.641 una vez que rompa eso se va con facilidad seguramente a 1.895 lo que pasa que ya veis que tarda su tiempo son procesos largos que no es que tiene su tiempo alfa subiendo un 20% también su vida espectacular fijaros y nos dimos cuenta que arrancaba por aquí por la zona de mínimos y no ha hecho más que subir y además va hacia esa línea verde que tengo dibujada desde hace tiempo ahora de resistencia y posiblemente llegue hasta ahí yo no entraría ahora no se os ocurra ya pero posiblemente llega hasta esa zona esto había que haber entrado aquí en la zona de abajo y haber ido siguiendo el precio pero ahora ya está también que me preguntaron hace poco api 3 pues está subiendo mucho también ha roto los máximos anteriores es una moneda que no lleva mucho en el mercado la salida no fue buena porque ya veis que cayó pero sin embargo hizo un suelo empezó a subir y fue romper la resistencia de los 7600 y empezar a disparar a pepe coin también ya dijimos cuando rompió los 94 tuvo luego una vuelta fijaros este día el día 19 y a partir de ahí otra vez ha cogido ha cogido marcha y parece que poco a poco se irá hacia la zona de los 140 a ver qué más hay por aquí air swap un 2,2 por ciento poco a poco también seguro que va por esos 411 y cuando lo rompa es cuando puede hacer velas grandes como las que estamos viendo en alguna otra moneda atón otro día positivo también un 6 por ciento y también queriendo salir hacia los 3.364 la pinta sigue siendo muy buena audio se ha ido un poco para atrás pero también creo que puede ir hacia los 1.070 en cualquier momento va a lanzar un 7 por ciento de subida muy muy parecido el gráfico al de atom también con posibilidades de ir hacia la zona de 7.916 van un 8 por ciento rebotando muy bien hoy por fin después de mucho tiempo pues eso con un comportamiento un poquito peor que el resto de monedas hoy por fin también reacciona básica tensión toquen ha salido con ganas desde los mínimos también ya era ahora estaba castigadísima en esta zona hizo por fin el suelo definit definitivo y ya vemos como poco a poco se va hacia la zona de 1300 se había quedado muy muy muerta y ahora por fin reacciona ve él sigue con las subidas aunque ha estado subiendo un poco más pero la subida también es ya muy fuerte se ha multiplicado por más de 2 está habiendo muchas subidas importantes en monedas un poco igual secundarias pero subidas importantes vainas también queriendo romper esa resistencia de los 12 mil 840 tercer día que toca todavía no la no la ha roto cuando la rompa yo creo que veremos subidas importantes seguimos un poco más aquí tenemos un 40 por ciento de subida bret creo que se llama la moneda y fijaros el comportamiento lo que solemos decir va subiendo con velas pequeñitas sube 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 de repente pummelón 40% suele ser puede ser así bien cake que también comportándose bien desde que superó la resistencia de los 0 68 pues no hace más que subir ya está en cero 93 una buena subida más hr consolidando niveles después de la subida hacia la primera resistencia que comentábamos de los 103 bajo ayer un poco consolida un poco niveles y en cualquier momento puede volver a arrancar hacia la zona de los 130 porque todavía puede tener recorrido chile le está costando también subir acaban de listar todavía sin cotización pero que van a sacar a cotizar en el exchange de chile tres monedas de esports no creo que todavía esto influya mucho y es por no conoce mucha gente creo en principio inversores no sea sí que mucha gente sigue los y es por pero bueno pues son gente de juegos y tal inversores no no creo que sean pero pero bueno ahora meten esas tres monedas después serán monedas de fórmula 1 después serán equipos de baloncesto de la nba etcétera o sea que es un proyecto que todavía está muy verde pero que tiene potencial desde mi punto de vista compound también subiendo hacia los 6830 buen comportamiento cot y también vuelve a arrancar lleva una subida bastante interesante también los últimos días cts y también empezando a repuntar después del retroceso de ayer yo creo que puede ir hacia la zona de los 183 fácilmente bueno fácilmente fácilmente es un hablar fácilmente no es nada porque si fuera todo fácil pues sería un chollo pero no pero vamos que tiene pinta de ir crv también subidas espectaculares lleva una racha tremenda fijaros que ha salido desde la zona de 190 y estamos en 700 o sea la subida es increíble das también subiendo hoy un poco aunque es de las que más castigadas están a ver qué más hay por aquí dot también en continua con ese movimiento alcista un 5% arriba también parece que está imparable no tiene apenas correcciones tuvo apenas dos días de retroceso y vuelve a continuar con el movimiento alcista le vendría bien un retroceso para un poco de fuerza pero da la impresión de que no están por la labor igual que cuando bajaba no dejaban de bajar no daban oportunidades de apenas un rebote ninguna algo y no sólo esto digo cualquiera ahora cuando suben tampoco están dando oportunidades de que la gente se reenganche están subiendo prácticamente no caen y vuelven a subir y vuelven a subir y como igual que se comportaron en la bajada están haciendo en la subida el ron también rebotando hoy ayer la vela fue mala pero no perdió el nivel de la vela anterior y eso les le mantiene en esa tendencia alcista y además muy cerquita de la resistencia de los mil 257 y si rompe esa resistencia puede subir hacia la zona de mil 650 o sea que tiene potencial aún así aunque esté alta él también saliendo de esa zona de soporte que ha consolidado estos últimos días le veo potencial aunque es una moneda con poca liquidez pero le veo potencial y puede salir hacia la zona de los 490 o incluso 520 más o menos como mínimo que incluso luego podría ser más nj ayer hablábamos de que daba la impresión de que quería subir más y ahí está marcando un 18 por ciento de su vida bueno un 19 ahora ha hecho una consolidación por encima este soporte y ahora está volviendo a subir con fuerza además ellos también en positivo no termina de arrancar pero la vemos qué últimamente tiene mejor aspecto da la impresión de que va a ir a por los 9.180 y da la impresión de que incluso los podría romper y seguir subiendo hace mucho tiempo que ellos no la veo con ganas de moverse al alza y ahora sí que da la impresión de que quiere estar moviéndose al alto bien w t que algunas veces me lo habéis preguntado parece que está también haciendo una consolidación para salir al alza hacia la zona de los 33 mil 800 ftc también parece que quiere romper esta resistencia de los 3.990 y puede pegar una subida importante hacia la zona de 5.300 se ha quedado un poco parada pero con tendencia a subir fijaros que aunque está muy volátil en esa zona y parece que no sube y ayer intentó y luego cerró un poco más abajo esto es estar que ando hacia arriba y en cualquier momento vamos a hacer una vela alcista importante así que no la veo nada mal la veo bastante bien bien film que alguien también me ha preguntado por ella tiene muy buena pinta técnica doble suelo pequeñito vuelta a apoyarse en el doble suelo empieza a subir ayer recortó un poco pero la vela de hoy ya con el cuerpo supera todas las anteriores y hay posibilidades de subir bastante primera resistencia 8.367 pero no me extrañaría que subiese igual hasta 9.500 fío también estos últimos días comportándose mejor pero no me termina de convencer seguramente cualquier día estos también pegará una vela fuerte que tiene aquí potencial para ir hasta 300 y pico pero 310 315 pero no me termina de convencer mucho flm si tiene buena pinta y está rompiendo ahora mismo flm estaría muy interesante posibilidad de ir hacia la zona de 695 porque hemos hablado de ella también recientemente otra que también está intentando ir a la alza en cuanto supere los 55 puede ir hacia la zona de los 67 66 ftm ya está en 101 recuperando muy bien fijaros que sale desde los 50 ya está multiplicada por 2 y todavía tiene potencial de subir bastante vamos a quitar esta línea que ya no nos sirve la línea la última línea de tendencia bajista que se rompió pero la pinta del gráfico es muy buena y fijaros que viene bajando está desde los 500 que estuvo en agosto del año pasado en agosto septiembre bien vamos adelante grt desde ayer ya apuntaba hacia arriba después de haber consolidado unos cuantos días todavía puede que esté un par de días más en esa zona y en cuanto rompa la zona de los 1700 pues puede continuar subiendo hacia la zona de 1900 gvt completó esa figura de vuelta que decíamos un hombro cabeza hombro invertido hace dos días que no hace tres días perdón el día 20 fue cuando rompió al alza después ha tenido un par de días consolidando un poquito con esa pequeña vuelta atrás y después ha salido con fuerza de nuevo en la vela de hoy con un 15 por ciento y posiblemente siga subiendo hacia la zona de los 1.200 vamos a ver un poco más que tenemos por aquí y cx otra vez subiendo resistencia en 23355 está consolidando en frente de esa resistencia y puede romperla en cualquier momento y ir hacia la zona de los 2.600 el 70 2.600 80 y otra sigue con esas subidas pequeñas pero constantes llevamos muchos días seguidos con y otra subiendo no sube mucho todos los días pero poco a poco sin que nos demos cuenta ahora mismo ya estamos en un en un 65 y 65 por ciento desde los mínimos más o menos así que buena buen comportamiento suave pero bueno buen comportamiento de su vida acaba un 5 por ciento que también tiene un aspecto técnico bueno y sigue comportándose bien y puede ir hacia la zona de 7.900 en un principio caer network otra vez vuelve a subir está haciendo como una especie de banderita también en esta zona para posiblemente intentar un salto hacia la zona de los 4.900 link subida impresionante del 16 por ciento segundo día seguido con subidas muy fuertes había hecho una consolidación el mínimo fue un doble suelo clarísimo ya lo comentamos en su momento y nos anticipamos cuando rompió esta línea de tendencia bajista acelerada y a partir de ahí pues fue este movimiento alcista que estamos teniendo no ha habido noticias también buenos rumores ya lo comentábamos al principio del vídeo de que quizás grayscale lo incluya en su cartera y eso pues va a impulso a la moneda light coin también subiendo un 3 como a 5 por ciento no es que sea mucho pero ayer decíamos que estaba a buen precio que podría haber aprovechado ese 3,5 por ciento maná sigue con las subidas impresionantes un 20% ha tocado 615 que era la siguiente resistencia la primera la que veíamos más clara los 409 se quedaron cortísimos como ha pasado claramente de los 409 ha llegado a 509 que era la siguiente y 615 que era la siguiente y ahí pues hoy sí que se ha frenado un poco pero las vidas y todo espectacular matic también acercándose ya a los 100 y con posibilidades de romper y irse a los 116 aquí tenemos también otras monedas subiendo esta no me interesa mucho mda también ayer tuvo una vela alcista muy importante y parece que quiere ir hacia la zona de 2.300 mid bill que se ha quedado un poquito atrás también haciendo una especie banderita como para subir maker continúa con el movimiento alcista también aunque ésta está un poquito más cansada para desde mi punto de vista porque esta vela de hoy se queda un poco atrás con respecto a la de ayer y justo en estos máximos de aquí pero aún así por su vida también nano subiendo aunque todavía no sale de ese movimiento lateral en el que se ha metido así que tampoco apostaría por ella de momento ni él sigue bastante fuerte un 36 arriba cerca de los máximos no tiene muchas resistencias por delante además neo también un 7% adicional de su vida ayer amenazaba con romper la línea de tendencia hoy la recupera vamos a ver cómo le sienta el evento que tiene a final de mes porque normalmente cuando sale el evento ya después de que pasa suelen caer pero pero como está el mercado alcista pues tengo curiosidad por ver qué pasa o sean también positivo aunque no sigue la estela de link evidentemente la noticia de link es mucho mejor que la de ocean o mí se o todavía sin despegar desde las posibilidades que todavía existen se ha quedado un poquito atrás tiene que superar esa zona de los 1.150 para pegar una subida fuerte ontology también es otra de las que se ha quedado un poquito parada hizo un retroceso estos últimos cuatro días para apoyarse en el soporte y de ese soporte pues está rebotando hoy casi un 6% pero todavía no ha cogido vuelo como han cogido otras no kutum hoy despega también después de mucho tiempo fijaros cuántos días ha estado en los 890 estado ahí cinco días o seis y por fin hoy despega un 15% de su vida ya era ahora también en kutum estaba castigadísima de toda la bajada y da la impresión de que bueno que ya ya ha pasado lo peor y a partir de ahora pues es posible que se abran objetivos más altos para la zona de 1180 1280 es posible que llegue a esos niveles rift también mantiene tono positivo se ha parado un poquito estos días es verdad en esa zona la vela de ayer fue de ida y vuelta o sea llegó muy arriba pero luego acabó observando el negativo pero la de hoy vuelve a consolidar estos niveles y da la impresión de que en cualquier momento puede haber otro escape al alfa de esa zona otro escape importante que llegue seguramente por encima de los 100 ren también se mantiene bien aunque estos últimos días pues ha cedido protagonismo a otras está consolidando esos niveles después de una subida espectacular rift parece que quiere arrancar parece que quiere despegar los 597 son una resistencia importante que le puede dar paso a subidas mucho mayores en cuanto cruces a esa línea rlc también una subida muy importante del casi 9 por ciento gráfico también muy muy bonito con un doble sueldo claramente y la impresión que da es que el a medio plazo va a seguir al cista hacia los mil hasta hacia los 5422 incluso 6562 seguimos pensando eso que los primeros meses del año van a ser positivos para la sal coin y que irán hacia esos precios no tiene que ser de seguido evidentemente habrá sus correcciones esas correcciones son las que hay que aprovechar para en precios atractivos por ejemplo si mañana calle es el mercado y rlc cae a la zona de 3354 o un poquito menos eso sería por ejemplo un punto óptimo para entrar viendo el objetivo que puede alcanzar en unas semanas que puede ser el 5422 como mínimo rose también comportándose bien poco a poco saliendo hacia la zona de los 250 run está impresionante otra vela super alcista 17 por ciento rompió ayer una resistencia muy fuerte que tenía en los 5845 fijaros que resistencia y hay muchísimos puntos que había tocado y hace mucho tiempo que no había estado por encima de ese nivel y en dos días lo ha pulverizado se ha ido hacia la siguiente resistencia que son esa zona de 7600 y bueno ahí de momento pues está luchando con esa siguiente resistencia pero la verdad es que se ha salido de los mínimos con una fuerza brutal se ha multiplicado por más de dos la subida que lleva desde la zona en la que decíamos que había que comprar es un 128 por ciento o sea que un poco más se puede decir skl también perdón perdón skl ayer tocó el soporte salió rebotada de ahí hoy también se ha acercado un poquito a esa zona de nuevo está también yo creo que va a ir bien en el medio plazo seguimos un poco sol también otro 10 por ciento rompiendo la resistencia ya decíamos que el 13 1862 puede ser un objetivo incluso podría llegar a 14 mil 815 stx activándose otra vez el gráfico es muy parecido si os fijáis luego lo ponéis si queréis vosotros otra vez el gráfico muy parecido a lo que ha hecho run tenía un gráfico así similar run con esa resistencia que no podía que no podía que no podía está haciendo parecidos está yendo hacia esos 1700 que es equivalente a la resistencia esa que había en 5 mil 800 y pico en el gráfico de run y si lo rompe puede hacer algo similar en dos días se puede ir tranquilamente hacia los 2200 tranquilamente porque está el mercado en ese en esa fase o sea hace un mes y medio era impensable estos movimientos en la sala bueno impensable sabíamos que iban a ocurrir pero a la gente que se lo decías no se lo creía no se lo creía y sin embargo ahora pues estamos viendo cómo se producen esos movimientos y está este esto que estoy comentando de stx es que puede ocurrir perfectamente puede ir hacia esa zona y puede romper y en dos días plantarse en 2200 y digo en ese stx como puedo decir cualquier otra los movimientos están siendo espectaculares por ejemplo aquí también tenemos otra con un 11 por ciento de subida s xp que está en los suelos y que si rompe esta resistencia por ejemplo de los 3129 pues puede pegar un salto también importante teta incluso está subiendo que también está con sus dudas porque a la mañana sube y luego cierra un poco mal pero también parece que está empezando a subir seguimos tomo chain rompiendo los 4000 también resistencia importante que pudiera los 4600 del tirón hasta tron está subiendo y eso que otro no está y medio pues eso arrastrándose hay como una culebra por la parte baja del gráfico pero parece que hasta tron se quiere animar lo cual lo cual es ya pues eso mercado muy alcista porque si hasta una moneda que estaba medio muerta se quiere empezar a reactivar es que hay mucho potencial en el mercado un fi también aguantando esos niveles yo creo que son niveles también interesantes para para entrar porque creo que va a repuntar seguramente los próximos días uniswap también rompiendo la resistencia del 27 mil 30 que era difícil viniendo de donde venía y sin haber hecho prácticamente una pausa y sin embargo la está rompiendo o sea que también está demostrando fortaleza en ese caso wabi se ha quedado un poco estancada está así que todavía tiene mucho potencial porque puede romper esos 319 y salir con fuerza hacia los 380 one chain que ayer corrigió hoy otra vez vuelve a tener mejor tono y da la impresión de que en los próximos días podría ir hacia la zona de 1550 waves otra vez subiendo si rompiese la zona de 2140 podría tener una subida también fuerte walton chain también por encima de la resistencia consolidando esos niveles con posibilidad de hacer una vela fuerte en cualquier momento hacia la zona de los 135 al final es cuestión de tiempo nada más están esperando un poco a que el mercado esté propicio y en cuanto esté el mercado propicio seguramente habrá saltos a la luz en otra que está ahí queriendo consolidar para salir no sé si es el mejor caso en esta situación hay otras que igual están mejor pero también puede ser de las que un salto estelar queriendo acercarse a los 915 como todos los días por la mañana luego al cierre ya veis cerró otra vez repitiendo no sabemos cuándo se va a decidir monero parece que espabila también subía un poco das una subida del 464 por ciento parece que quiere empezar a repuntar resistencia 4824 ripple sigue bastante estancada en esa zona de 840 850 tezos buena subida también por los rumores igual que link decíamos estos días atrás que tenía posibilidades de ir a 1100 está muy cerca ya ha estado en 1043 además en el máximo del día o sea que en principio está bien y puede llegar a esos niveles zk subiendo un 1 18 por ciento muy poquito en comparación con monero y con das se ha quedado un poco peor y eso que hasta hace tres días estaban mejor que esas dos pero sin embargo ahora ha quedado un poquito atrás origen no termina de corregir con el mercado alcista pues se hace difícil entrar en corrección aunque ayer sí que apuntaba a corrección y aún con la vela de hoy tampoco se puede decir que esté muy bien el gráfico apunta a caer hacia los 6 mil 724 pero con el mercado en positivo parece que le cuesta caer filica también aguanta por encima de los 200 y con posibilidades de subir seguramente hacia la zona de 230 240 y zrx con muy buena pinta y con posibilidades de ir hacia la zona de 1988 y vamos a terminar con el bitcoin de nuevo a ver cómo lo tenemos antes de cerrar el el vídeo y lo vemos que está un poquito peor ahora mismo treinta y un mil cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos ahora pero bueno dentro de lo normal vamos a ver el gráfico en horario que no lo hemos visto bueno ya veis ha hecho teníamos una pequeña línea de tendencia alcista la perdió fue a tocarla como de nuevo como resistencia voy a deducar para que veáis tenemos esa línea más o menos hizo su perdón hizo su vuelta atrás no llegó casi o sea no llegó a tocar la vuelta a bajar pierde el mínimo anterior en el gráfico horario y retrocede un poco pues nada una corrección normal no como decíamos ayer que podía bajar a esta zona y a partir de aquí pues seguramente tendremos el día mejor se estabilizará por ahí por la zona entre 32 31 mil 32 mil 500 y bueno esperando a la jornada de mañana seguramente hoy no creo que haya mucho más que este movimiento y nada más pues eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego